hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar un delicioso chicharrón de pescado bien fácil y muy muy rico espero que les guste y se queden a ver hasta el final los dejo con el vídeo en esta ocasión no les voy a dar cantidades exactas de los ingredientes porque es una manera muy muy fácil de prepararlo y bueno esto las cantidades va a depender de según la cantidad de chicharrón que tú quieras preparar pero bueno en esta ocasión yo utilicé solamente dos filetes del pescado que sea de tu preferencia y lo vamos a cortar en cubos medianos una vez cortado el pescado vamos a ponerlo en un recipiente hondo y le vamos a agregar un poco de pimienta molida vamos a agregarle también ajo en polvo yo le puse como un cuarto de cucharadita aproximadamente le vamos a poner también sal al gusto y le vamos a poner un poco de jugo magui yo le puse como dos cucharadas aproximadamente vamos a incorporar todo muy muy bien y lo vamos a dejar reposar en refrigeración por unos 10 minutos aproximadamente una vez pasado este tiempo los vamos a poner todos sobre harina los vamos a impregnar muy muy bien si quieres te puedes ayudar de las manos para que sea más fácil una vez que quedaron bien impregnados de harina los vamos a retirar el exceso y los vamos a llevar a freír en aceite muy muy caliente vamos a estarlos cuidando los vamos a dejar aquí por unos minutos hasta que obtengan la consistencia que a ti más te guste aquí pareciera como que están quemados pero en realidad lo que me quedaron en un punto bien solamente que la salsa y la harina hacen que tome esta textura y que le dé la apariencia como de un chicharrón de cerdo pero es de pescado y listo este ya solamente los vamos a retirar del aceite y los vamos a poner en papel absorbente y ya quedaría listo para acompañarse con un guacamole unas tortillitas o bien puedes hacerlo solamente como una botana y así de fácil y rápido está de preparar está muy rico espero que les guste se animan a prepararlo cuídense mucho y nos vemos en la próxima bye